Ahora que acaba de desembarcar en España, es buen momento para analizar por qué Pokémon GO ha revolucionado la historia de los videojuegos en apenas dos semanas. Universo Pokémon. Desde su nacimiento, hace ya 20 años, se han comercializado siete generaciones de videojuegos de Pokémon, además de series, películas y juegos de cartas. Ahora, junto a Niantic, una empresa desarrolladora vinculada a Google, estrenan una nueva era con Pokémon GO, el primer juego de la saga que sale para dispositivos móviles. Acciones de Nintendo. Pokémon GO ha supuesto para Nintendo una revalorización histórica de sus acciones en más del 90% en solo una semana. La mayor subida desde que el gigante nipón salió a bolsa en 1983 y todo apunta que va a seguir subiendo. Niantic y la realidad aumentada. A pesar de que Niantic ya lo había intentado con ingres, un juego de rol online no ha sido hasta Pokémon GO cuando realmente se ha exprimido la realidad aumentada. Y es que, ¿hay algo más guay que ver a un Charmander encima de un coche? ¿Te imaginas que franquicias como El Señor de los Anillos o Juego de Tronos lo lancen también? Piensa en cómo será el futuro de estos juegos a medida que los móviles tengan más potencia. Volumen de descargas y búsquedas. Porno ya no es el término más buscado de Google, ahora es Pokémon GO. El popular juego ya se descarga más que Tinder en Estados Unidos. Friki es el nuevo sexy. Usuarios activos y tiempo diario de uso. Y no solo eso, sino que Pokémon GO ya tiene más usuarios diarios que Twitter y el tiempo medio de uso de la aplicación es de 43 minutos, una cifra mayor que la de WhatsApp, Instagram o Snapchat. Récords. Pokémon GO se ha convertido en el juego para móviles más exitoso de la historia de Estados Unidos, por encima de Candy Crush, Draw Something o Clash Royale. También tiene el récord de llegar al número 1 de descargas de la App Store en solo 14 horas. Clash Royale tardó 57. Puntos de interés y aparición de Pokémon. Las Poképaradas y los gimnasios no están puestos al azar, sino que suelen representar lugares emblemáticos o puntos de arte callejeros. Esto se debe a que Pokémon GO utiliza la tecnología de Google Maps, Google Earth y los datos de su predecesor, Ingress. Además, el tipo de Pokémon que aparece en cada sitio depende del terreno. Por ejemplo, es más fácil conseguir un Pokémon de agua si estás cerca de un río, un lago o del mar. Curiosidades locas. Desde su lanzamiento, Pokémon GO ha generado infinidad de curiosidades y memes. Son especialmente famosas las historias del niño que encontró un cuerpo en un río mientras buscaba Pokémon, el marido que intentaba cazar un Pichy mientras su mujer daba luz o el soldado que cazó un Squirtle en Irak mientras combatía contra Lysys. Iniciativas increíbles. Pero la epicidad de Pokémon GO no acaba aquí. La propia mecánica de juego que exige que el jugador se mueva está ayudando a personas con autismo o depresión. También ha surgido la iniciativa de cebar las Poképaradas cercanas a los hospitales para que los enfermos puedan progresar en el juego. Incluso algunas perreras han hecho un llamamiento para que los jugadores se lleven con ellos a un perro durante sus paseos caza Pokémon. El mundo es el tablero de juego. Lo más importante y que nunca había conseguido un videojuego es que la gente salga de casa. Se organizan quedadas, batidas e incluso peleas multitudinarias por gimnasios en puntos estratégicos de las ciudades. El mundo es ahora un tablero de juego. Así que en apenas dos semanas podemos decir que Pokémon GO ya ha cambiado la historia de los videojuegos. ¿Y tú? ¿De qué equipo eres? Descárgate nuestra app Tuivoke Studios para Smartphone y Smart TV. Tienes el enlace en la descripción.